Ya regresamos otra vez aquí en TVTV, tenemos un tema muy importante con la señora Beatriz Covallaga. Un aplauso por favor, la directora de esta fundación, el arte de vivir, porque muchas veces estamos demasiado... Vivimos muy tensos, vivimos muy... el estrés nos aporta. Pues vivir es una obligación, pero vivir bien es un arte. Entonces, el arte de vivir, lo que hace alrededor de lo que estamos viviendo es enseñar a la gente, técnicas de relación con la inteligencia emocional, de información de la ansiedad, de la angustia y la importancia de la respiración como una técnica en la medicina más carada en el mercado, sin costos, sin efectos secundarios. Cómo poder usar esta respiración como un piebre global que no contamina y para terminar todo eso que está grabado en la mente y que no permite ser lo que quisieras hacer. Realmente, porque en la vida de la gente, las personas están discutiendo, que es muy común que escuchamos en la medicina. A ver, a ver, respira, respira, cuantas años hay. Realmente es una respiración, que la respiración llega a controlar internamente todo tu estrés. Servios, estrés. ¿Qué es lo primero que hiciste a los dos? Respira. Respira y después llorar. Llora. ¿Y qué es lo último que vas a hacer al morir? Respirar. Y entonces lloran los otros. ¡Ay, salga! Es el lapso entre la primera inhalación y la última exhalación, es lo que se llama vida, que acompaña toda la vida y desconocida la cantidad de secretos que tiene tu propia respiración. Puedes entrar en espacios profundos de la conciencia donde no alcanza ni la medicina de la palabra. La respiración trabaja a nivel del estómago. Cuando tú vas al médico, un doctor te quema mucho el estómago, y te revisan, cómo será. Y entonces te mira la única enfermedad medicina. Lo que no sabe el médico es que es aún si la te salió porque te dejó la pareja, porque te quedaste sin trabajo, y los nervios, la ansiedad, eso es lo que dura la respiración. Es un fin del tiempo, o sea, desde hace muchos años, para el parto sin dolor. Los que te quedan. Muy importante la respiración a la parte del parto. Te enseña la respiración. Te quita el dolor. Te quita el miedo, la ansiedad, la mente. Yo creo que te deja la mente. Beatriz, aquí vivimos realmente en un país muy estresante. El día a día es muy estresante. No nomás son las cosas que pasan en las calles, sino el tráfico, los camiones, las crisis económicas, el chiquillo que ya le doy un manotazo. ¿Cuál sería una buena técnica Beatriz que nos puedas enseñar para toda esta gente que de repente va en el tráfico con 60 millones de pendientes, no quiere llegar a su trabajo, ya no hizo la tarea, ya no entregó su trabajo? ¿Cuántas cosas?